En San Martín es una región cafetalera, tenemos aproximadamente 99 mil hectáreas de café. El café es un producto de exportación y es un producto que en realidad mueve mucha economía y genera muchas divisas al Estado. Son 12 regiones productoras de café en el Perú y dentro de ellas está en segundo lugar este San Martín. Entre el 2012 y 2013 apareció la plaga de la arroya amarilla. Esta plaga ha causado más o menos un deterioro del 30-35% de las plantaciones en la región de San Martín. Hemos podido sobrevivir pero en una situación muy caótica. Dos áreas que he tenido fueron destruidas o afectadas al 95% te diría por la arroya. Como Naranjos es netamente cafetalero, en ese año prácticamente la producción de café bajó casi totalmente. Entonces empezamos a pensar juntamente con los productores cuál era una manera para mitigar los problemas de plaga en el café. Y en eso encontramos una referencia o varias referencias bibliográficas que hablaban mucho y muy bien de las micorrisas en asociación con diferentes especies vegetales. Yo decidí estudiar la carrera de ingeniería agrónoma y bueno es el amor por las plantas y que ha sido cultivado por el agricultor de mi vida, que ha sido mi papá. Para poder trabajar con estos hongos nosotros primero necesitamos las muestras de campo. Una vez que nosotros tenemos la certeza de que los hongos están presentes en este suelo, lo que hacemos es incrementar el número. Hemos hecho una caracterización morfotípica y hemos encontrado que tenemos 24 morfotipos distribuidos en estas tres provincias cafetaleras. Ahora esos morfotipos han sido multiplicados usando plantas trampas de maíz. El objetivo de poder cultivar la variedad de café en vivero juntamente con estos hongos es obtener plantas en menos tiempo y que sean vigorosas. Las plantas luego de esas plantas han venido al campo de productores y se puede notar claramente la diferencia. Aquellas plantas de café que han sido micorrisadas se ven mucho mejor que aquellas plantas de café que no han sido micorrisadas. Y de ahí estamos haciendo más logros de lo que estábamos planteados en el proyecto original. Estos estudios que realiza de manera muy particular el diálogo son súper interesantes para nosotros porque nos va a permitir recuperar esas áreas degradadas. Y un productor, si tiene buena capacidad de producción, sus economías van a ser rentables. Si no hacemos nosotros un proceso de investigación como institutos o cualquier otra institución privada, en realidad vamos a dejar mal posesionado a nuestro país. Sabemos que el Perú, del 75% de cafés especiales que se consume en el mundo, Perú es el que ocupa ese porcentaje alto. Entonces yo felicito desde acá y espero de que cualquier cosa como productor yo estoy dispuesto y ya no a poder colaborar y contribuir para poder facilitar el trabajo que se viene desarrollando. Por muchos años no hubo inversión del gobierno a investigaciones. Siempre se ha considerado la investigación como un gasto y no como una inversión. Entonces nosotros como institución y centro de investigación vemos con muy buenos ojos la importancia que tiene CONCITEC a través de ciencia activa para dar fondos públicos a centros de investigación, universidades e incluso a personas naturales para hacer investigación. No solamente se ponen en práctica nuestros resultados, sino que estamos ayudando a los principales gestores de desarrollo para un pueblo. Así es que invertir en este tipo de estudios, que apueste digamos por tener conocimiento para los agricultores, es un beneficio no solamente para su familia, sino para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.